Ya estamos en el Facebook Live, en la página de Radio Cadena ISKL, La Poderosa, y más adelante, segmento Opinión Ciudadana Infaltable 2224-0888, creo que es por demás decirles que puede con nosotros conectarse, y de esa manera pues también poder preguntar directamente ustedes a nuestros invitados de todas las tardes, ¿verdad? De ahí pues el WhatsApp, ya me lo van a traer, y recuerde que sí o sí ya estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página Radio Cadena ISKL, conéctense por favor, y compartan, eso es lo importante, conectarse y compartir, ¿verdad? De todas maneras, como les digo, ¿verdad? Vaya, aquí me lo trajo ya Sarmiento, muchas gracias Sarmiento, 78619808 es el teléfono de WhatsApp también, para que puedan ustedes, por esa vía, opinar. Bueno, vamos a ver, está definido ya el presupuesto para las elecciones, La gran pregunta es, como hoy el tema es que no hay pisto, si va a ajustar eso que, pues, en documentos está asignado, pero no sabemos en realidad las necesidades, porque hay, entiendo yo, bastantes responsabilidades que están enmarcadas dentro del calendario, que tienen que ver con información, educación, y todo lo que implique motivar al ciudadano salvadoreño para ir a emitir el sufragio. Gracias, previo a compartirle y hablar sobre el tema del presupuesto, compartir con los oyentes, de que para las elecciones del 28 de febrero del 2021, se van a elegir 2.996 cargos en total. Es decir, vamos a elegir 20 diputados propietarios y 20 suplentes para el Parlamento Centroamericano, 84 diputados propietarios y 84 suplentes para la Asamblea Legislativa, 262 alcaldes, 262 síndicos, 1.424 regidores y 1.048 diputados, perdón, concejales suplentes, que hacen el total de 2.992 cargos. Sobre la pregunta que usted me hacía, realmente es importante compartir con los oyentes de que nosotros allá por el mes de enero, obviamente todavía no había incursionado esta triste pandemia que ha afectado al mundo, de la cual nuestro país obviamente no es la excepción. Nosotros tuvimos una reunión en aquel entonces con el señor Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, la comisionada presidencial, doña Carolina Recinos, y con otros altos funcionarios del órgano ejecutivo. En un primer momento el Tribunal Supremo Electoral había hecho las proyecciones que para el financiamiento de estas elecciones, recuérdese, Natán, que estas son tres elecciones en uno, es decir, que en una elección estamos eligiendo a tres diferentes posiciones de funcionarios. Nosotros habíamos solicitado un presupuesto de 55 millones de dólares, se nos explicó en aquel momento que la situación de la recaudación fiscal del Ministerio de Hacienda no era la mejor, era una situación muy complicada y llegamos a la conclusión de que se nos iba a asignar un presupuesto de 45 millones de dólares en el entendido de que si en la ejecución del presupuesto el Tribunal Supremo Electoral requería de recursos extras, el órgano ejecutivo estaría en la disponibilidad de poder considerar un incremento del presupuesto. Es menor, ¿verdad?, que la última elección que organizó el... No, es mayor. ¿Un poquito mayor? Es un poquito mayor. Ajá. Es un poquito mayor el presupuesto que se nos ha asignado, pero recuérdese que las elecciones anteriores, si bien es cierto que había votos en el exterior, pero solo era para elegir presidente de la República. Le pongo un ejemplo. Usted, para elegir presidente de la República, solo imprimía, digamos, ocho millones de papeletas. Hoy, en este momento, el tribunal tiene que imprimir 18 millones de papeletas para darle cumplimiento a lo que el registro electoral para esos efectos tenemos. En ese sentido, quiero compartir con los oyentes y con usted... Pero, perdón, licenciado, que lo interrumpa. Es que, vaya, está claro que para elecciones presidenciales hay un presupuesto. Hay un presupuesto. Pero, en comparación, quizás mi pregunta no fue muy amplia, en comparación a la elección del 2018 de alcaldes y diputados, ¿el presupuesto sigue siendo mayor? Sí, pero es mínimo. Casi es similar el presupuesto. Nosotros, este, Natán, desde el día que nosotros se nos juramentó como funcionarios, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, llevábamos un objetivo. El objetivo es la transparencia y la responsabilidad con que nosotros debemos de utilizar los recursos del pueblo, porque llamemos que estos recursos son del pueblo. Nosotros, compartirle de que el 80% de los bienes y servicios que hemos adquirido, lo hemos hecho a través de Bolsa. Es decir, a través de Bolsa de Bienes y Servicios. En Bolproes. En Bolproes, que está próximo a Caelo. Todo lo están. Estamos comercializando, a través de Bolproes, compartirle de que los medios de comunicación nos han acompañado, han sido testigos de la forma en que se han adjudicado cada uno de los centavos que conforman el Tribunal Supremo Electoral. Compartirle de que ahí se ha adquirido, por ejemplo, la tecnología en mesa, que es uno de los principales proyectos que va financiado con este presupuesto. Todo el tema relacionado a la impresión de papeletas, el tema de la adquisición de vehículos de transporte, textiles, infraestructura. En fin, recuérdese usted que en este presupuesto va comprendido un buen porcentaje para hacer efectivo el pago a los miembros de la Junta Receptora de Voto. En el eje, ese es un gran problema porque siempre se quedan reclamando que no les pagan. Se quedan reclamando que no. Hoy no va a ocurrir eso. Hoy no va a ocurrir eso porque nosotros tenemos de que se les va a dar una clave y ellos al día siguiente puedan hacerle efectivo en el banco correspondiente. Vaya, pero qué bueno, qué de verdad importante, sobre todo, que ustedes estén tratando de hacer bien las cosas, cumplir, manejar los dineros con transparencia, pero además de hacerlo todo de la manera más, ¿cómo se le puede decir?, lo más correcto posible, ¿verdad? Es decir, no, hasta también donde tengo entendido porque la magistrada presidenta decía que no se iba inclusive a contratar a ninguna empresa para la transmisión de datos. Eso es confirmado. Es confirmado. Van a utilizar lo que donó entonces... No, recuérdese que aquí el tema de la empresa de Smartmatic y otra empresa muy famosa que los diputados que iban en último lugar aparecían en primero y eso le ocasionó, eso ya no va a ser. Lo vamos a utilizar primero, lo vamos a implementar con equipo del tribunal, equipo humano y equipo tecnológico de la institución. O sea, el equipamiento tecnológico propiedad del Tribunal Supremo Electoral. Propiedad del Tribunal Supremo Electoral con técnicos que elaboran para el Tribunal Supremo Electoral. Pero esto es para la transmisión de resultados. Para la transmisión de resultados. Decirle, Natán, y esto es muy importante que la población, los oyentes de YSKL conozcan, de que el Tribunal Supremo Electoral está en este momento adquiriendo la tecnología en mesa. Es decir, que en cada una de las juntas receptoras de voto va a haber un equipo tecnológico que le va a permitir a los miembros de las juntas receptoras de voto la facilidad para el conteo de voto. Vamos a compartirles de que son 1.595 centros de votación, van a haber 8.684 juntas receptoras de voto y nuestro padrón electoral de que es de 5.518.830. Tal vez si nos aclara, alianciado, cuando usted se refiere que se va a hacer uso de tecnología, ¿de punta de qué se trata? Porque, vaya, estamos acostumbrados, y digo, fíjese lo que ocurrió en la última elección, vea, aparte de los errorcitos de dedo del sistema, ¿verdad?, y en donde estaban apareciendo en primero los que estaban en último y en último los que estaban en primero. Ese tipo de cosas ha dejado un mal sabor de boca, pero era el tema del conteo complicado de los votos fraccionados. Es correcto. Ahora, muchos dicen, es necesario para hacer eso más expedito, más rápido, la tecnología, y no es tema de nada que esté fuera de lugar, sino que se pueden hacer las cosas de manera transparente y hacer de manera expedita el conteo de los votos. ¿Es eso lo que va a ocurrir? Es correcto. Es decirle que en las 8.684 juntas receptoras de votos va a haber un equipo de tecnología conformada por un teclado, una pantalla, un mode para aquellos lugares donde no hay internet, y el impresor. Este teclado ya va a estar de alguna manera preparado, ya va a estar conformado de tal manera que... Para poder contar... Para contar esos votos. ¿Votos fraccionados? Votos fraccionados. En esos términos, esto va a permitir que todos los representantes de los partidos políticos, en este caso los vigilantes, las diferentes instituciones que tienen la obligación, el derecho de permanecer en los centros, van a estar viendo en la pantalla. ¿En tiempo real? En tiempo real, cada uno de los votos, como decimos nosotros, que se van gritando. Ahora, va a ocurrir siempre lo de a pie, que vas a contar las papeletas de la urna, a sacar las contas, pero para meterlos al sistema, ya va a tener el teclado un mecanismo especial para... Ya va a estar programado el teclado. Ah, ok, perfecto. Compartirle, por ejemplo, va a ser un poco complicado siempre la votación. Claro. Nosotros, Natán, quiero, previo a comentarles con los oyentes el tema de la papeleta, solicitamos a la Asamblea Legislativa algunas reformas al código electoral. Y una de las reformas que a juicio del Tribunal Supremo Electoral era importante, precisamente hoy con el problema del COVID, era de que la elección para los candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano fuera por lista cerrada. Es decir, que usted votaba por el partido y automáticamente estaba votando por los diputados de esos partidos. Recuérdese usted que ahora, de acuerdo a la ley de partidos políticos, cada uno de estos institutos realizan elecciones internas y los afiliados a estos partidos son los que determinan la ubicación que lleva cada uno de esos diputados. Es decir, compartir candidatos, perdón, compartirle que cuando la sala de lo constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral el voto cruzado, se refería sólo a lo concerniente a los diputados a la Asamblea Legislativa. Y tiene razón de ser porque ellos son los que legislan, llevan programas diferentes y eso le permitía a nuestros conciudadanos poder diferir su voto. En cambio, en el caso de los diputados al Parlamento Centroamericano, recuérdese, Natán, no legislan. Ellos más que todo el trabajo es de fortalecer la hermandad de los países centroamericanos, que como yo lo he dicho, dicho sea de paso, no están ni todos los países de Centroamérica integrados al Parlamento Centroamericano. En ese momento no se tuvo el consenso, no se tuvo los votos dentro de la Asamblea Legislativa y obviamente que se nos ha determinado organizar esos eventos electorales. Yo le comparto a usted, Natán, por ejemplo, un ejemplo para un ciudadano del Departamento de San Salvador. Le van a entregar tres papeletas. Esta es la papeleta para diputados al Parlamento Centroamericano. Usted aquí puede votar por partido, puede votar por preferencia, puede votar cruzado. Ojo, que ese tamaño que está mostrando la licenciada Orellana es una papeleta a escala. Es más grande la sábana. Es más grande todavía, porque imagínese usted, es más grande todavía. Sí, pues sí, con tres de esas me arropo. Luego le van a decir, Natán, aquí está para que elija a los diputados. Y esto va a ser más grande todavía, porque le faltan los no partidarios. Los no partidarios. Aquí usted va a elegir 24 de estos, en el mismo formato y con la misma explicación que la... Y también le van a decir acá, mire, y le damos esto para elegir a Consejo Municipal. Que la novedad es que hoy va a aparecer la fotografía. Pero eso es un problema para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque esto le va a significar al Tribunal Supremo Electoral implementar campañas de concientización, de educación electoral a las personas y decirle, mire, usted en estas dos papeletas puede votar cruzado, puede votar preferente o puede votar en lista cerrada. Aquí no. Entonces la gente va a tender a confundirse, que pueda preferir, mire, me gusta la carita de este partido y voy a votar por dos. La persona que vote más allá de dos... Anulo. Es nulo. Anulado. Anulado. Vaya, entonces, pero fíjese que como ya son las dos con veinticinco y ya me están pidiendo la pausa. Fíjese que yo me quiero detener en eso particularmente, porque es una novedad. Es una novedad. Ahora, aparte de que, aparte de que, pues también ahorita mismo solo, si usted quiere hacer algún cambio en su DUI para, si quiere ir a votar a, si usted es de San Salvador y quiere ir a votar a Morazán, a Perquín, ya no va a poder. Ya no va a poder. Pero, pero para cambiar, por ejemplo, para verificar errores en el DUI de alguna cosa, solamente tiene este mes. Este mes al 31 de octubre. ¿Qué significa? Porque ya no puede cambiar de domicilio. Ya no puede cambiar de domicilio. Ahora, me va a explicar, por favor, y le voy a explicar a los amigos de Radio Escucha, qué significa esto de que ustedes, como Tribunal Supremo Electoral, han dado hasta octubre para verificar errores en el DUI. Y lo otro que queremos también abordar, aprovechándolo, ¿verdad? Espero que no sea la primera ni la última. Este es el inicio de mucho. Que nos traigan aquí al licenciado Orellana. Es que ustedes han hecho énfasis en la convocatoria de elecciones que los partidos políticos deben de respetar las reglas. Entonces, el señalamiento que siempre les hacen, le decía a Dorellana, es que el Tribunal Supremo Electoral, muy blandengue, muy complaciente, no aplica la ley. Entonces, también en eso creo yo que necesitamos algunas respuestas de su parte. Bueno, vámonos a la pausa, pues, Sarmiento, y regresemos porque todavía falta lo más bueno aquí con el licenciado Orellana del Tribunal Supremo Electoral. No nos cambie la sintonía, por favorcito, levante solo a tomar agüita rapidito, a hacer el cafecito y la semita mieluda de esa. Ayúdame a vivir y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Son las 2.31 y seguimos conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Noel Orellana. Nos quedamos en capítulo. Gracias, mamá Elvita. Nos quedamos en capítulo, pero esto es importante, por favor pongan atención, vaya. Primero, ¿qué es lo que significa que el Tribunal Supremo Electoral ha dado hasta octubre para verificar errores en el DUI, después del llamado que se ha hecho de la convocatoria de elecciones? El registro electoral, Natán, está cerrado. Según la ley, hasta el 31 de octubre, usted tiene derecho a corregir ciertos aspectos de su documento único de identidad. Por ejemplo, digamos, el Tribunal Supremo Electoral ya va a hacer público a todos los salvadoreños el padrón electoral, para que usted verifique si en el registro electoral aparece correctamente su número de DUI, su dirección, etcétera, etcétera. Que no le vaya a representar una dificultad al momento de vivir usted. Que cuando vaya a confrontar usted el día de ir al votar, su DUI... No lo van a dejar votar si no coincide. No va a poder. Digamos un ejemplo. Usted se llama Josué. Y aparece en el registro José. Perfectamente, usted puede... Ahorita, ahorita corregirlo. Sí, usted le dice, mire, yo no, yo me llamo José, yo me llamo Josué. Y se le corrige. Es más, si usted está en el municipio de Soyapango, por ejemplo, y usted vive, le toca votar en el centro de votación de La Salguero, pero usted dice, mire, fíjese que La Salguero yo no quiero, porque hay un poquito de delincuencia, y yo quiero votar en la colonia Guadalupe. Del mismo municipio. Del mismo municipio. Perfecto. Usted puede cambiar de centro de votación dentro del mismo municipio. Sí, pero ya cambiar... Ya cambiar, que digamos, usted vaya a decir, mire, yo voté en Soyapango, pero me voy a ir a votar a Santa Tecla, ya no puede hacer. Está cerrado ya el registro correspondiente. Esas son las únicas dos excepciones que la ley permite, hasta el 31 de octubre, donde usted perfectamente puede hacer los casos que yo anteriormente le planteaba. Bueno, y nos quedamos también en capítulo con el otro tema, que era precisamente... Campaña adelantada. Campaña adelantada. Que el Tribunal Supremo Electoral muy blandengues, o sea, todo se les pasa, nada, nada, no ponen orden, pero sin embargo han hecho énfasis ahorita con el llamado a elecciones de hace cuatro días, de que ustedes quieren llamar a los partidos políticos primero a que respeten las reglas del juego. Yo comparto ese concepto que la población tiene, porque la verdad es que el Tribunal Supremo Electoral quizá no ha jugado el papel que debería... De árbitro. De árbitro. A veces es difícil ser árbitro, porque siempre... Hay que imponer la ley. Exacto. Y a veces el imponer la ley le lleva a usted a ser cuestionado y criticado a veces, principalmente por aquellas personas o aquellos institutos directamente afectados. Quiero compartirle que recientemente acaban de transcurrir las elecciones internas que los partidos políticos realizaron. Algunos de estos se extralimitaron y la campaña ya no fue solo interna dentro del partido para concientizar y para hacer campaña entre los... Ya estaban pidiendo el voto ya. Ya estaban pidiendo el voto. Nosotros dentro de la institución conformamos una comisión para que precisamente le diera seguimiento a ello. conformada por magistrados, por comunicadores y por diferentes especialistas en estos temas. Nosotros compartirles que identificamos 15 casos que el tribunal como tal identificó. En este momento están en análisis 15 casos de posibles... Están 26 casos. 26 casos de posibles violaciones a la ley electoral. A la ley electoral. Y hubieron aproximadamente 9 casos que fueron presentados por ciudadanos que a juicio de ellos se había violentado la norma electoral. Principalmente, Natán, y yo esto creo que es importante que la población, que el Tribunal Supremo Electoral quisiera ser expedito en cuanto a resolver estos casos. Pero recuérdese usted que la constitución en el artículo 12 establece el principio de inocencia, que nadie es culpable sino antes hacer oído y vencido en juicio. Por consiguiente, la ley electoral a nosotros nos da, digamos, cuatro días para la presentación de pruebas, tres días para la audiencia... Y eso, obviamente, que le requiere a la institución algún grado de retraso, llamémosle así, pero que no podemos obviar antojadizamente nosotros a imponer sanciones. Decirle que en este momento hemos finalizado siete casos de los 26, estamos tramitando 14, perdón, estamos tramitando cuatro y quince casos que... Mire, perdón, solo es curiosidad, vea, y entre esos casos, todos esos casos se desprenden de las elecciones internas. De las elecciones internas. Decirle que nosotros, por ejemplo, este día estamos analizando de diferentes partidos políticos, campaña que está saliendo en los diferentes medios de comunicación, este, candidatos, funcionarios, tenemos de diferentes partidos que están haciendo campaña, ya ahora ya es a nivel nacional, hay que pasar una... Útil, ahí voy, a ese punto quería llegar, porque vaya. Muchos alegan, no, es que yo la estoy haciendo en Facebook, eso ya son vallas, ¿verdad? Pero yo le pregunto, por ejemplo, los que argumentan que como están haciendo, como están haciendo la campaña a nivel de redes sociales, y en eso, pues, el Tribunal Supremo Electoral no se debe de meter, porque eso no lo regula el Código Electoral. Lo regula el Código Electoral. La verdad que el Código Electoral no hace excepciones. Nosotros, Natán, estábamos por firmar un convenio con Facebook y con Twitter, íbamos a ir a México a firmar ese convenio, lamentablemente el tema de la pandemia nos imposibilitó firmar ese convenio, más sin embargo, estamos haciendo esfuerzo, tenemos una comisión que permanentemente está monitoreando los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, quiero decirle de que, por ejemplo, hoy en las internas, a dos candidatos de un partido político, le ordenamos de inmediato, a través de una medida cautelar, que bajara de la red social un video que andaba circulando en YouTube, donde él estaba haciendo campaña ya no sólo interna para sus afiliados, sino que también ya externamente. Dicho sea de paso, no quedó de candidato. En esos términos, el Tribunal Supremo Electoral, y tal como nuestra presidenta lo expresó el día de la cadena nacional, que el Tribunal Supremo Electoral quiere dejar precedentes. Nosotros queremos ser recordados como aquella institución que aplicó la ley. Nosotros estamos conscientes de que la tecnología va de punta, que la ley debe de adecuarse a lo que establece la tecnología. Lamentablemente, pues, hay procedimientos, como repito, y ese debido proceso que la ley nos mandata a que tenemos que aplicar. Bueno, vaya, entonces, de los 26 casos, dice usted, 7 ya fueron resueltos. 7 ya fueron resueltos. ¿Y cuál fue el dictamen, digamos, del Tribunal referente a ellos? ¿Los exoneraron? ¿Los van a multar? Bueno, se han multado realmente las multas. Que el código electoral... Mire, ni hablemos de las multas, homen, licenciado, porque dan risa, me da un chiste de mal gusto. Pero no es culpa de ustedes, homen. Es correcto. Si no es culpa de ustedes, si ustedes están aplicando una ley que está chimuela, que no tiene dientes. Es más, los partidos políticos prefieren infringir la ley, pagar la multa, Pero logran el objetivo que ellos tienen. Exactamente. De estos, sancionamos a dos candidatos. Económicamente se les puso una multa. ¿Se puede saber de qué partido? Me quiero reservar los partidos por cuestiones de... Sí, pues sí. De ética, ¿verdad? Este, a otros partidos se le ordenó, este, de que inmediato, este, bajara de las redes sociales, este... Y uno que andaba poniendo en un set ahí... Él fue uno de ellos. ¿A los que se multó? Sí, él fue a uno de ellos de los que se le multó. Hay también unos funcionarios de que valiéndose del puesto que desempeñan como tal, estaban haciendo campaña. También, de inmediato, ellos están próximos a ser sancionados. Y así sucesivamente, pues, estamos trabajando nosotros. Bueno, hay de todos los colores y de todos los sabores, ¿verdad? Las multas. Porque en realidad son todos los partidos políticos que, en conclusión, según lo que usted expresa, están violando... La mayoría, digamos. La mayoría, digamos, las leyes electorales. Y esto que apenas empieza, porque este lado ya se va a poner más sabroso. Bueno, vaya, en el caso de... ¿No le parece, licenciado, que yo creo que ustedes pueden dejar un legado al país? Bueno, se conoce su trayectoria, su conocimiento, se conoce la manera en trabajar. Muchas gracias, licenciado. Este Tribunal Supremo Electoral tiene ciertamente un porcentaje de frescura, pues, y son personas nuevas que han llegado, en su caso, usted es una de ellas. Pero ¿no le parece que, pasado todo este proceso, que sin duda algo de ustedes tienen que correr, porque el tiempo avanza, y tienen que sacar, y tienen que sacar esto adelante, pedir que verdaderamente se conviertan ustedes en un verdadero tribunal electoral, que aplique la ley, pero con esa ley que, como les digo, es bien difícil, porque usted mismo lo dice, se burlan los partidos, los candidatos, dicen, no, hombre, si paguemos la multa, más fácil pagar la multa que... Entonces, yo creo que ustedes pueden dejar, ¿no le parece ese legado, pidiendo, solicitando a la Asamblea Legislativa que, por favor, reformen la ley electoral para que se pongan multas ejemplarizantes, que verdaderamente lo piensen dos veces los partidos políticos antes de infringir la ley? Bueno, nosotros, realmente, recuérdese que, si Dios así lo quiere, este Tribunal Supremo Electoral es el que va a organizar las elecciones para el 2024. Las que se juntan todas. Las que se juntan todas. Va a ser un desafío para el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros de aquí a esa fecha, como repito, si Dios así lo quiere, tenemos muchos proyectos ambiciosos, y uno de ellos es, principalmente, un nuevo código electoral. Consideramos que un nuevo código electoral es muy importante. Recuérdese usted que nosotros, como sociedad, evolucionamos, y, por consiguiente, las leyes tienen que ir adecuándose a esa evolución que la sociedad va teniendo, por un lado. Por otro lado, nosotros solicitamos a la Asamblea Legislativa una reforma a la Constitución para que el Tribunal Supremo Electoral tuviera iniciativa de ley. Imagínese usted que el ente organizador, ejecutor de la ley, no tiene iniciativa de ley. Es más, nos ha pasado casos en que han aprobado reformas al código electoral y la institución ni tan siquiera es consultada para esos efectos. Por un lado, la autonomía presupuestaria. Yo quiero decirle que el Tribunal Supremo Electoral, yo lo voy a invitar, creo que usted ya nos ha acompañado un par de veces, la infraestructura con la que la institución cuenta, realmente es cuestión precaria para la institución. No, hombre, y tienen que andar mendigando, pues tienen que andar pidiendo, rogando. Es más, a veces esperando que el órgano ejecutivo desembolse los fondos para que ustedes puedan operar con el calendario electoral. Y eso creo yo que, me imagino, es a lo que usted se refiere con la independencia presupuestaria. Es una autonomía electoral, porque el problema de que aquí nos piden elecciones del primer mundo con presupuestos de países del cuarto o del tercer mundo, pues... Viserables, definitivamente. Entonces, es bien complicado para la institución. Pero nosotros tenemos la buena voluntad, tenemos el deseo, Natán, de hacer bien las cosas. Y miren, yo siento que hay un buen síntoma cuando ustedes mismos están diciendo no vamos a contratar ninguna empresa, porque en realidad ahí se va un montón de pistos. Hay que decirlo claramente, ahí se va un montón de pistos. Y lo que se le ha estado reclamando a todos los tribunales supremos electorales es ¿por qué no invertir en tecnología que ya sea propiedad del Tribunal Supremo Electoral? Lo otro, dejar de andar rentando locales, hombre, que ya el Tribunal Supremo Electoral también tenga su propia infraestructura física donde puedan operar como tal. Porque hasta donde tienen, ni eso tienen. Quiero decirle que en la Colonia Escalón, donde están las oficinas del Tribunal, solo una casa es del Tribunal y rentamos 11 viviendas, el Tribunal Supremo Electoral. Se imaginará usted la cantidad de recursos que mensualmente la institución paga en concepto de cánones de arrendamiento. Pudiendo tener sus propias instalaciones. Pudiendo tener sus propias instalaciones. Hoy, para el evento electoral, obviamente que la institución renta aproximadamente 100 inmuebles donde se ubican la GED, la GEN, la JCRD, en fin, todo ese material, toda esa logística que la institución necesita para un evento electoral. Ahora, antes de cualquier cosa, porque quiero hablar exclusivamente unos minutitos del tema de los candidatos no partidarios, porque existe la incertidumbre en referencia a, por lo menos, San Salvador, que es el que aporta 24 escaños para la Asamblea Legislativa y que ya no se va a poder utilizar el Centro Internacional de Ferias y Convenciones porque recuerde usted que lo hicieron a Pital por la pandemia. Es correcto. Y por ahí se estaba abarajando que se pudiera utilizar el bulevar, el hipódromo, entiendo. Es correcto. Entonces, ¿qué decisión han tomado respecto a dónde va a estar ese gran centro de votación que funcionaba en la Feria Internacional, ahora Hospital de Salvador? Recuérdese usted, Natán, que la Feria Internacional no solo era un centro de votación, sino que era donde se celebraba el escutrío, el escutrío final para la institución. En esos términos, ahí se colocaban aproximadamente entre 31 y 35 juntas... ¿Tocará renta de hotel? Tocará renta de hotel. ¿Para el escrutinio? Para el escrutinio. Quiero, primero, explicarle el tema de dónde vamos a sustituir ese centro de votación que era la Feria Internacional. Nosotros habíamos solicitado el parque de pelotas que le llaman el Vengoa. El Vengoa. Según nuestros especialistas, no cumplía con los requisitos que se requieren. El Saturnino no cumplía. No cumplía para eso. Luego se dijo que iba a ser la Alameda Manuel Enrique Arajo. Se dijo que tampoco cumplía con los requisitos. Finalmente dijeron, mire, es el parque Cuscatlán, porque el Ministerio de Salud nos dijo, mire, tienen que tratar la manera de que la mayor parte de centros de votación que sea posible, tiene que ser... Pero hoy por ahí estaba viendo que la Alcaldía de San Salvador nos autoriza el parque Cuscatlán. Nosotros comenzamos a invertir en infraestructura, en logística y posteriormente, un mes después, nos revoca el permiso y nos dicen que ya no es posible por las razones que obviamente ellos consideraron conveniente. Lo van a arruinar. Pero nosotros estamos obligados que cuando utilizamos esa infraestructura a entregarlo en las mismas condiciones en que nosotros la recibimos. Ante eso, estamos analizando dos posibilidades. Que sea la Avenida La Revolución, que está entre la Plaza Italia y el Monumento a la Revolución. Y la otra es el Boulevard del Hipódromo, que está entre la plaza... O sea, sería toda la zona rosa. Toda la zona rosa, de la Plaza Italia a la Plaza Brasil, alrededor del Brasil. Esa es la zona. Yo creo que casi nos vamos a decidir, por cierto, el miércoles vamos a definir... Que ese es parte del Boulevard del Hipódromo. Ese es el Boulevard del Hipódromo. ¿Por ese se van a ir entonces? Yo creería que sí, hay un gran porcentaje que se van a ir. Pero tienen que decidirlo como tribunal. Y pedir las autorizaciones a la alcaldía. Ya hicimos los contactos con el Viceministerio de Transporte, en ese caso, porque es propiedad del Estado. Y eso se debe de comunicar con el Viceministerio de Transporte. Sí, la vía pública. Bueno, a ver, el hotel, porque no hay tampoco para escrutinio final. Sí, recuérdese usted, Natán, de que si bien es cierto que nosotros cancelábamos un canon de arrendamiento en la Feria Internacional, pero era simbólico. Eran unas tarifas simbólicas. No, claro, pues sí. Y ahora tenemos que ya rentar un hotel a precios de mercado. Situaciones que el tribunal no lo tenía previsto en ese momento. Ahí no hay descuento. Pero por cuestiones de acceso, por cuestiones de acceso a la prensa vehicular, por cuestiones de seguridad, recuérdese que ahí va a ser el centro principal donde se van a estar emitiendo los resultados, es que nosotros hemos considerado que un hotel es el que cumple con los requisitos que la ley exige. ¿Ya tienen el hotel? Todavía estamos en proceso de licitación. Evaluando qué hotel sería. Y hay que licitarlo. Bueno, Galán, vea, para el hotel que elijan la empresa, porque mínimo van a echar un mes, vea. ¿Es que si rentan todo el hotel? Nosotros esperamos que un aproximadamente de 8 o 10 días como máximo va a ser lo que vamos a tener. Póngale 15, Valle. 15 días. Donde va a estar ocupado todo el hotel. Entonces, buen pistillo, a ver a quién. Están analizando varias posibilidades. Sí, lo que la ley nos obliga a nosotros, lo estamos haciendo a través de bolsa, de que tienen que presentar diferentes ofertas. Entonces, no podemos una contratación. Bueno, vamos a ver. Ahora nos quedamos con... Se me han quedado muchas cosas dispersas, pero quiero analizar el tema de los no partidarios. Porque por ahí estaba una candidata, vea, que decía que no le daban sus libros, que no le daban sus libros. Y que el tribunal le estaba haciendo retrasos, injustificados, y presentó algunos escritos. ¿Qué pasó con esa candidata? Porque entiendo además que parece ser que es la historia también para otros aspirantes no partidarios. Compartir, Natán, con usted de que hay 61 solicitudes de candidatos no partidarios. ¿Para recoger firma? De los que han solicitado. ¿61 han solicitado libros? De ellos son 26 de San Salvador, 10 de La Libertad, 9 de Santa Ana, 3 de San Miguel, 2 de La Paz, 2 de La Unión, 3 de Aguachapán, 1 de Sonsonate y 2 de Cuscatlán. 61 candidatos. ¿Están interesados? Decirle, están interesados. Pero quiero compartir con los oyentes y con usted temas muy importantes. Decirle de los cuales que ya el tribunal ya resolvió uno que es inadmisible. Por resolución de sala de lo constitucional, que fue el caso de la ahora embajadora Milena Mayurga. Ah, bueno. Entonces ella ya, ese caso está cerrado. Se declaró admisible por resolución de corte. El amparo que ella presenta es inadmisible. Porque la sala ya había dicho que usted, si era diputado, no podía participar con otro partido político ni en calidad de no partidario. Y de la única forma que usted podía participar es que fuera expulsado del partido. Pero ella no tenía la calidad de expulsado del partido. Bueno, pero no creo que la licenciada Mayurga ya esté interesada, pues si ella va para la capital de los Estados Unidos. Bueno, eso sí le dan el permiso en la asamblea, porque los diputados como que no están muy... Luego están en trámite de resolución 2. Tenemos a dos que se les han hecho prevenciones. Hubo uno que ya desistió y dijo, mire, ya no me interesa. Hay 22 que declaramos improcedentes. Y esto es importante, me quiero detener aquí. Una de las líneas jurisprudenciales. Y la sala lo ha dicho en alguna resolución. Un momento, licenciado. Pido, Tain. Por ahí había un rumor de uno que dicen que presentó un montón de firmas chaveleadas. Sí, es correcto. Y le estaban echando ese muerto al que ahora es diputado, que supuestamente él era. Pero después dijeron que ya no, que era otro. Tal vez usted nos puede aclarar por dónde anda la cosa. Mire, quisiera terminar este y luego comparto y le saco la... Fíjese que de estos 22 improcedentes que se han declarado, que es lo que pasó. Ajá. Nosotros utilizando la jurisprudencia y líneas jurisprudenciales, valga la redundancia. Dice que la razón de ser de un candidato no partidario es que él no comulga con ninguna ideología de partido político. Exacto. Y por consiguiente decido yo presentarme en mi calidad de no partidario. Y no tiene vínculo con partido. Pero resulta... Ni está inscrito en partido. Cuando a nosotros nos llegan las 61 solicitudes, remitimos a cada uno de los 10 partidos que legalmente están habilitados... Para que les diga si están inscritos. Para que nos dijera si estaban afiliados o si habían participado en las internas. Para sorpresa nuestra, un buen porcentaje estaban afiliados a los partidos políticos, pero hay otros que, no obstante, estando afiliados, habían participado en las elecciones internas y no habían quedado. Y después de que no habían quedado como tales, optaron por irse por la figura de no partidario. En esos términos, el Tribunal Supremo Electoral declaró que era improcedente la solicitud por considerar que había fraude. En resumidas cuentas, entonces, ¿cuántos quedan de los 60 ahí? En este caso, hay 28 candidatos autorizados para la recaudación de firmas. Incluyendo la señora Pastor, que era la que estaba con el problema, que a ella se le entregaron los libros. Sí, pero se le entregaron los libros porque ella resolvió el problema que ella tenía. ¿Cuál era el problema que ella tenía? Que su suplente había participado dentro de las internas de un partido político, valga la redundancia, el partido Nuevas Ideas, y él no había quedado y la acompañaba como era parte de la fórmula. Entonces, se le dijo a ella, mire, usted no puede participar porque no es usted la inhabilitada, sino que su fórmula, porque la fórmula tiene que cumplir con los requisitos. Y cambió, entonces. Y cambió, ahora el suplente de ella es el actual diputado suplente del diputado Bonilla, el licenciado Juárez. Ya me lo puedo. Es el que acompaña a la licenciada Pastor. Sí, ahí anda recogiendo firmas con ella, es cierto. Sí, en esos términos son 28. Ellos tienen hasta el 16 de noviembre del presente año para presentar y poder los inscribir. ¿Y el de las chaveleadas? Pues mire, en el Tribunal Supremo Electoral hay tantas anéudotas, ¿verdad? Tantas anéudotas que... ¿Y historia urbana? Yo, por respeto quizás a mis antecesores, a las autoridades anteriores, quisiera reservarme esos comentarios a los que usted se refiere. No, pero es que como decían que era Leonardo Bonilla, el de las chaveleadas, no era él. Vaya, pues no nos quiere soltar la sopa el licenciado magistrado. No, está bien, está bien, está bien. Pero sí les presentaron chaveleadas. Sí, hubieron algunas firmas, ¿verdad?, de que no coincidían, alguna otra firma de que no cumplían con los requisitos de ley. Pero para eso está el tribunal, para constatar y verificar qué se tiene situaciones. Bueno, verdaderamente me alegra porque lo noto muy motivado, muy incentivado, lo noto bastante optimista de que esto va a salir bien. Gracias, Ana. Creo que están dando algunas muestras, en realidad, de querer cambiar las cosas. Muchas gracias. Por lo menos el tema de ya no contratar a una empresa que venga a cobrar una millonada para poder hacer esa transmisión. Creo que ya gasto... Y la Smartmatic, ese gasto... Sí, y es gasto innecesario. Tienen el reto de demostrar que lo pueden hacer solos. Es correcto. ¿Verdad? Y lo otro es, por supuesto, conocer los resultados antes de la medianoche. Nosotros esperamos, Natán, de que a eso de entre las 10, 10 y media y 11 de la noche... Ya hayan proyecciones. ...las personas se puedan ir a dormir tranquilas, teniendo ya aproximados cómo queda nuestra representación ante el Parlamento Centroamericano, cómo quedaría la conformación... De la Asamblea Legislativa. ...y los diferentes consejos municipales. Muy bien. Ese es el reto. Primero, digamos que el escrutinio preliminar... Es que la ventaja es que ahora el escrutinio en mesa casi se va a estar celebrando el escrutinio final porque la misma tecnología le va a permitir a usted hacer más ágil. O sea que no van a tener que esperar tanto tiempo para conocer resultados. Ese es nuestro espíritu. Es la apuesta. Esto es nuestra voluntad y esa es la apuesta que tenemos. Muy bien. Bueno, no tengo tiempo ya, ¿verdad? Ya no tengo tiempo, dicen, para abrir. Creo que yo vine tarde, hombre. Yo me voy a echar la culpa. Pero, mire, licenciado Noel Orellana, aparte de agradecerle, quiero pedirle, por favorcito, que encuentre en las cosas como son en este programa de radio la posibilidad de venir a informar a la ciudadanía sobre cómo está avanzando este tema. Es una elección crucial, es una elección importante y yo creo que es necesario. Mire que no hemos hablado y por eso si podemos agendar en su trabajo que tiene lo más pronto posible de nuevo una plática porque se nos quedó el tema de la educación, el voto en el exterior, pero también el tema de las campañas de promoción que deben de hacer ustedes para motivar. No hemos visto nada de eso. Estamos en un momento bien importante como, por ejemplo, ese de corregir cualquier detalle que tenga usted en el DUI y no se ha hecho nada, como se va a hacer también para los subsiguientes procesos que el tribunal va a requerir. Entonces, pues yo le invito y se nos quedó el voto en el exterior, pero ya no tenemos tiempo tampoco. Así que, si logramos coordinar con su agenda, ¿verdad?, para que pueda venir lo más pronto posible. Artán, ha sido para mí un gran honor, una gran satisfacción poder compartir con usted, con el programa Las Cosas Como Son, a ISKL y a sus oyentes agradecer pues esa oportunidad que me ha brindado. Buenas tardes. Bueno, gracias. Mañana, les explico quién viene mañana. Mañana viene el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, don Guillermo Gallegos. El licenciado Guillermo Gallegos está con nosotros el día de mañana aquí en la cabina azul. Así que vamos a preguntarle que le den pisto rápido a los magistrados y que hagan las reformas de ley también. Le vamos a decir, no, mañana viene el diputado Guillermo Gallegos. Hay muchas cosas de qué hablar. Bueno, hasta esta fecha no se le ha pagado el salario a los empleados, a nadie. Y parece ser que eso va para largo. La nueva propuesta que existe es de volver a separar las planillas a ver qué pasa. Así que mañana los invito a una plática interesante con el licenciado Guillermo Gallegos. ¿Has decir algo más, licenciado? No, agradecer, reiterar mi agradecimiento a ISKL, pues, y cuando usted quiera que sea conveniente. Aquí tenemos ya, aquí tenemos ya, aquí tenemos nuestro contacto, ¿verdad? Sí, pues, sí, aquí, ojalá que me diga que no, ¿verdad? Bueno, gracias a Antonio Soriano que nos ha acompañado también esta tarde que viene con el licenciado Noel Orellana para poder cuadrar sus agendas. Gracias, licenciado, gracias al pueblo salvadoreño. Gracias, al pueblo salvadoreño.